Las categorías, aumentando un poco el tema de los tiempos, los límites, por eso digo que es bueno. La cosa es entrenar, entrenar y nuevamente hago de refuerzo la idea de que chicos se animen, se animen a competir, a confusar porque no es nada del otro mundo, la cosa es perder el miedo y prepararse a practicar sí. Así es, y continuando el tema de torneos, ¿qué sienten al terminar un torneo? ¿No es así como para empezar? Cansancio. Cansancio. Amor, y hambre. A ver. Bueno, yo hambre siempre, pero en realidad, Cansancio sí, o sea, es, a ver, el estar todo el día, bueno, yo ahora no puedo quizás moverme tanto como Hisashi, pero al menos yo en la mayoría de torneos y creo que la mayoría de los cancillos y staff le pueden dar aval, yo estoy corriendo todo el día, yo estoy de runner todo el día, y si no estoy raneando, estoy strombleando, y si no estoy strombleando, estoy pasando datos, entonces en algunos torneos he estado, yo sí el que he pasado todos los datos en el torneo, entonces, más que nada por tratar de agilizarlo, ¿no? de hecho, mejor lo hago yo, y de ahí le doy una revisada que, que más rápida, ¿no? Entonces, en realidad, este, es, es, es cansado el día, es cansado, es, este, estar pendiente, quizás en algunos momentos, no siempre, pero de muchas cosas, como con el tiempo, cuántas rondas hay, quién no ha venido, porque, este, cuántas rondas voy a, voy a, este, a, a necesitar en la siguiente, pues, para tenerlo ya listo, ¿no?, separarlo, así que somos, cuando estamos los dos, y estamos dos rondas, este, tratar de separar las cosas, la verdad es que estar dos alegados a un torneo, relativamente grande, ayuda mucho, y Zashi en el último torneo me ayudó un montón, por el hecho también que no podía moverme tanto, entonces, el, y bueno, fuera de eso, el tema de, de cualquier tipo de inconveniente que pueda pasar dentro de un torneo, ¿no? Que se me apagó el timer, que, que un más dos, que tengo que ir a ver si, si es que es o uno más dos, eh, lidiar con algunas otras cosas, o sea, No se me hagan el riesgo de ser físico, también es emocional, También, también, por la, justamente, y a eso llegaba, a la hora de lidiar con algunas quejas, o sea, todo esto, como comentas, es un cansancio físico, es un cansancio emocional, eh, y es que ahí no termina, entonces, como que tú, 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 tú lo sabes, es justo en ese momento, que terminas el torneo, es como que, ya, ok, terminó, pero sabes que esto no acaba, entonces, es como que ya, después de eso, es uno, para los demás, los chicos que ya terminaron el torneo, pues se van, nosotros, los staff nos ayudan a guardar las cosas, de ahí, eh, separar los Scorkers, y en el último torneo, ya terminé un poco mal, sentía mucho dolor, y me retiré, y me olvidé de pedirle los Scorkers, así que el último torneo que hubo, Hisashi, lo hizo todo, los dos días, los dos días, entonces, ¿cuántos Scorkers? 300, más o menos, más, 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 porque son todas las categorías, más las segundas rojas, las terceras, claro, 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 y eso es algo que no todos lo, lo, lo precien, en realidad, o sea, así como lo he hecho Hisashi, yo en algún momento, me, me, me he fumado cerca de mis Scorkers, yo las conté, y es como que, y junto con el informe, ¿cuánto demoran? en realidad, mira, no, en realidad, si haces rápido lo de estos, tú puedes hacerlo en 3, 4 horas, posterior al torneo, pero hacerlo posterior al torneo, terminas muerto, claro, claro, por eso es que tú, por ejemplo, en Arequipa lo hacen, y al siguiente día tienen los efectos ya subidos, y el informe tienes una semana, y lo puedes hacer el siguiente día, eso no hay problema, pero bueno, comparar este, cantidades, en Arequipa, siempre arriba, más, 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 más cantidad de personas, y, y más, este, más categorías usualmente, ¿no? así que por bonillo, para ellos es más sencillo, lo voy a hacer, es más sencillo, pero bueno, en general, este, es, es, es eso, realizar este contesto de revisión, porque es una revisión de lo que se ha subido, ha habido momentos en los que ha habido problemas, y que se han subido datos mal, hemos tenido roches en los que, pues, no, pero hemos tenido problemas en el sentido de que, por ejemplo, ocurrió algo, que le dio el tercer puesto a alguien, y cuando revisamos ese ya no tenía el tercer puesto, pero, pero ha sido como que muy puntual, ha sido una vez, creo, sí, una vez ha ocurrido eso, y bueno, fue antes de la pandemia, le pedimos disculpas y todo, pero bueno, son cosas que pasan, la verdad es que, que la idea es evitar eso, por eso que yo prefiero pasar los datos, no me acuerdo de este torneo fue, desde que pasó eso, me acuerdo que yo estaba delegando, no me acuerdo que estaba pasando datos, no sé, no sé a quién quemar, pero bueno, si tú pasaste los datos, tú sabes que lo hiciste mal, bueno. Sí, tengo ni idea. No, 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 pero bueno. Y a ver, ustedes, ya me imagino que tienen reuniones, cada cierto tiempo, o respecto a futuros torneos, ¿qué nos esperan con torneos oficiales de acá en futuro? No, pero próximos. En realidad, nosotros preferimos, no mencionar los torneos, que todavía no tenemos publicados. quizás no torneos, pero, o sea, en normativas, qué, qué, no sé siquiera. en realidad, a ver, como normativas, la verdad es que, no como tal, nosotros tenemos reuniones muy puntuales, en realidad, no es que tengamos reuniones mensuales de delegados, ni nada de eso, pero, cuando necesitamos reunirnos, nos reunimos, nos reunimos la última vez, creo que fue para el tema del Nacional, para decidir cómo íbamos a hacer el Nacional, y de ahí pues nos reunimos para la revisión de las propuestas, que en este caso, y creo que lo hice público, pero igual lo menciono, lo que revisamos a la propuesta, tenemos yo, Hisashi, Christian Sáenz, que también es delegado acá de Lima, y ya, no va más allá, o sea, para hablar de temas no tan puntuales, o comentar temas de los parámetros, la verdad es que lo hemos hecho simplemente, en el grupo de WhatsApp de los delegados, por celular y ya, entonces, pero siempre al tanto de todo, y si ocurre algo, pues, tratar de normalizarlo, tenemos ciertas reglas, que quizás no son tan oficiales como tal, o que no son oficiales por la velocidad, pero que las hacemos cumplir acá, un tema, bueno, que es un tema que lo voy a mencionar, porque yo creo que es importante para cualquier organizador, nosotros usualmente, cuando tenemos una persona que organiza, y que participa del torneo, le pedimos que, por favor, no esté en más del 50% del torneo, porque, ¿qué es lo que pasa? que yo voy a necesitar siempre al organizador, siempre lo voy a necesitar, si pasa algo, él es el que tiene que tratar de solucionarme las cosas, ¿no? en el caso de que falte algo del torneo y todo, porque yo no puedo moverme del torneo, ¿no? quizás él puede mandar al, igual mismo puede ir a comprar algo, esté faltando, o conseguirme, o quizás ya lo tiene y me lo entrega, entonces, el organizador siempre tiene que estar al tanto, y es por eso que nosotros pedimos eso, y una regla interna para los propios delegados, que es básicamente la misma, que no podemos estar en más del 50% de categorías, si es que hay dos delegados, entonces, si es que hay menos, si es que estoy yo solo, realmente debería de estar en menos categorías del 50%, o sea, 30, 40, porque, si yo compito, ¿a quién dejo a cargo? Claro, usualmente hay gente que, que tiene mucha confianza, y así fue como, como también empezó Hisashi, en su momento, pues para mí, saben la gente, quiénes fueron mis personas de confianza, de quiénes yo dejaba encargado, las secciones, ha habido, ahora también hay gente nueva, que nosotros, pues estamos también dejando a cargo de secciones, en ciertas ocasiones, esto, para siempre tener personas, que, que, cumplan un perfil determinado, para hacer un acuerdo, desde el simple hecho, de que en algún momento, te hayamos nombrado jefe de sección, temporal, realmente siéntete bien, porque es algo que estamos confiando en ti, y es que estás haciendo las cosas bien, en ese aspecto, no hablo del aspecto, como speedcuber, pero sí como persona, y como confianza, ante, ante los propios delegados, porque, y eso es lo que también quiero mencionar, muchas de las decisiones que tomamos, no las tomamos solo yo y Hisashi, en el torneo, muchas veces nosotros, pedimos apoyo a los demás delegados, que nos den sus comentarios, que nos digan, este, si nuestras decisiones, han estado bien o mal, porque, a ver, somos humanos, podemos equivocarnos, tanto yo como Hisashi, eso nos pasó en el último torneo, con la chica Villanueva, no me acuerdo si me parece, Tiffany Villanueva, que por decisión de los dos, no le íbamos a dejar participar, hicimos la consulta, y los dos llegados, me dijo, ¿sabes qué? déjala participar, por tal razón, y fuimos, le dijimos, ¿sabes qué? ya vas a participar, toma y dejamos participar, así como en otras ocasiones, pues hemos, ya hemos hecho lo inverso, y nos han, nos han dicho, ¿sabes qué? sí, está bien, y ya lo dejamos ahí, porque ya tenemos la aprobación, esto más que nada, para ciertos casos, quizás polémicos, o para cuando tenemos alguna duda, en general, porque como digo, tanto yo como Hisashi, somos humanos, podemos equivocarnos, y si lo hacemos, pues nos vamos a disculpar, en su momento, entonces, este, va por ahí, ¿Algo para finalizar? sí, algunos tipos de preguntas, como para ustedes personales, ¿cuáles son sus metas como delegados? o sea, ¿qué quieren ustedes a futuro como delegados? y quieren mejorar, a ver, hasta, bueno, una meta personal hasta el año pasado, era ser delegado completo, porque yo fui, yo era, no era delegado completo hasta este año, y ya lo hice, así bien, ¿cómo delegado completo? lo que pasa es que, antes de que haga estas secciones de categorías, había solamente dos tipos de delegado, uno que era el, ¿cómo se llama? candidato a delegado, pero que ya podía delegar torneos, que hiciera lo que era yo, y el delegado, ¿no? entonces, yo fui candidato desde el 2016, por un tema, problemas que yo tuve dentro de la propia RSA, que fueron errores míos realmente, me olvidé mandar informe, entonces, me pusieron a prueba, y por como estuve a prueba, por un cierto cantidad de torneos, pues no podían ascenderla, porque estaba a prueba, entonces, ya una vez se terminó mi prueba como tal, empezó la pandemia, y ya bueno, y al final de este año, pues fui ya nombrado como candidato, y ahora, con esta nueva estructura, pues pasas a ser candidato, candidato completo básicamente, ¿no? entonces, en realidad, la única ventaja que le doy a todo eso, es que ya puedes participar de las votaciones del board, pero, la única diferencia importante que le doy a todo eso, ahora, a futuro, la verdad es que, yo siempre lo he dicho, el Speedcuber, más que, el Speedcube, perdón, más que un hobby, un deporte, para mí es un estilo de vida, para muchas personas, la verdad es que, yo no tengo una meta como tal, a futuro, con el Speedcube, porque, este, es algo que yo sé que voy a seguir haciendo, así no, así no llegue, así, mi, 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 tiempo como delegado termine, yo voy a seguir cubiando, porque lo sigo haciendo, es la típica, mientras estoy haciendo algo, pues estoy con el cubo, y es costado, entonces, eh, meta como delegado, yo creo que, ya he cumplido las que yo he querido, eh, para mí, el hecho de estar delegado, y ser algo para la comunidad, ya es bastante, y es lo único que yo quería hacer, y voy a seguir haciéndolo hasta donde me dé, yo siempre he bromeado, con el hecho de que, de que, en su momento, yo nombraba a Kisashi, no como compañero, sino como mi, mi, mi sucesor, y que cuando entré a Kisashi, yo me iba a retirar, pero la verdad es que, a mí me gusta mucho este, este tema de, de delegar, eh, la verdad es que, las limitaciones de ahora, me molestan un poco, más que nada, porque me gusta todo esto, y, y nada, eh, realmente, veremos hasta donde podemos llegar, no tengo una aspiración de senior, no tengo una aspiración de regional, ni nada, yo estoy contento ahorita como estoy, y con tal de yo ayudar, pues, nada, feliz, ¿no? Y como speedcuber, speedcuber, ah ya, como speedcuber, eh, yo creo que cumplido casi todo, lo único que me hubiera faltado en su momento, pues, había sido el record nacional de Pira, que era lo único que yo quería en ese momento, que estuve muy cerca, pero bueno, cosas que pasan, eh, en cuestiones de otras categorías, lo cumplí, con entre el sub-10, en 3x3, que era lo único que yo quería, ya con eso, yo lo dije, podía morir en paz, o sea, me demoré siete años, para conseguir ese split de sub-10, y yo estoy feliz, la verdad, yo ya, a partir de ahí, no he, no he practicado, a razón de competir, he practicado, porque quería hacerlo, yo, yo compito por divertirme, yo compito por tratar de pasar rondas, y las paso, pues, bien, ya no es como antes, que estoy con el estrés, o que me molesto por no pasar, o que me frustra, ahora solamente bromeo, y ya está, y lo disfruto, yo creo que ya llegué a ese punto, y nada, yo estoy como digo, feliz, feliz con lo que estoy viendo, en el Speedcube, y nada, Ahora sí, el momento ha llegado, Sashi. Metas como delegado, primero. Como delegado, ahorita, ahorita, más que todo, es impulsar un poco, los torneos, en provincias, que quieran reactivarse, en, por ejemplo, acepté el de Tucalpa, porque, acá me mandaron, pero, también porque yo quería ir, y conocer más, pero sí, es que, en sí, yo quiero conocer más lugares, conocer más comunidades, de los, de cuberos, y tratar de apoyar un poco eso, que se genere más torneos, y crezca más la comunidad, y puedan tener la oportunidad, de las personas, de esas comunidades, en competir, y tener sus tiempos oficiales, y como speedcubing, ahorita, es que, no sé, quiero tener el SAR de CLOCK, pero, no sé si se logre, porque, ahí hay un argentino, ahorita, ahorita, el SAR, cuánto está? en 6 días de ABG, y, casi estoy promediendo, 5, 6 altos, más o menos, muy variable, pero, no sé, después del nacional, siento que no lo voy a lograr, no, no, F, 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 el ABG, no, pero, no, la torre no me hace, y en Square, cuando menos se lo esperes, se va a ver, si, en Square, ya no tengo metas, porque ya he bajado, mi single mucho, y, oye, y el SAR, en Square, ¿cuál basta? 5, exacto, en single, y he hecho 5, 57, en el nacional, o sea, hasta poco, ah? sí, pero fue un SCRAMBER, súper fácil, súper, súper fácil, siempre hay, siempre hay, siempre hay, sí, creo que sí, ya, entonces, creo que, un estado, punto último, algo más que quieres acotar, quizás, y avanto, que no dure más de 20 minutos, lo único que diré, que quizás, si quiere viajar, que trate nada más, eso, lo único que puede viajar, es él, entonces, por eso, te está yendo, quiero hablar, no estoy obligando, pero, pero bueno, es la parte divertida, de ser delegado, cuando vas a provincias, conoces a la gente afuera, la comunidad afuera, he tenido, la suerte de conocerlos de Bucal, Peiquito, Sergio, entonces, Iguacayo, entonces, nada, es muy bonito eso de ir, disfrútalo. Una de las cosas gratificantes, no solamente es, es liderar, sino también, conocer gente, lugares, claro, y conocer, también las personas, que son de ahí, porque, por ejemplo, una de las personas, que nos apoyan mucho, que es Bruno, él es de Bucalpa, yo lo conocí Bucalpa, y ahorita, él está viviendo en Lima, nos apoyan muchísimo, entonces, es una bonita forma, de conocer a la comunidad, y hacer amigos, claro, entonces, para finalizar, queremos invitar, al próximo pretorneo, que vamos a tener, el día 16 de octubre, el que caería domingo, vamos a tener cuatro categorías, que son 2x2, 3x3, Pyramix, y 4x4, y la molestación de Pyramix, no, casi, casi, no se lo hagas, somos mentiras, bueno, nos despedimos, chao, a mi me pate, todas ahí, y la molestación de Pyramix, y la molestación de Pyramix, Gracias.